El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que la zona metropolitana de Guadalajara, ZMG, ya cuenta con una mejora notable en el suministro de combustible. Luego de que la ZMG estuviera más de 20 días sin el suficiente hidrocarburo para la vida cotidiana, Enrique Alfaro mencionó que poco a poco se ha ido reabasteciendo el producto en la localidad, por lo que este lunes el 80% de las gasolineras de la región se encuentran en funcionamiento. De acuerdo con información de NotiSistema, este lunes se reportó un descenso en el número de personas formadas en las estaciones de servicio, lo que quiere indicar que el flujo de combustible está normalizándose. Incluso, el mismo medio corroboró que las filas en las gasolineras eran escasas y solo un par de ellas reportaron estar fuera de servicio porque ya se había acabado el combustible, mientras que las que están operando solo venden Magna, mientras la Premium está por llegar a la ZMG. El pasado sábado, Enrique Alfaro dio a conocer los avances del suministro de combustible. El abasto de gasolina en la zona metropolitana de Guadalajara, asegurando que ese día la región recibió 9 millones de litros de gasolina, los cuales fueron otorgado a través de tierra, 50.000 barriles, y los poliductos que conectan a la entidad, 12.000. Finalmente, el gobernador de Jalisco aseguró que continuará trabajando para que el abasto de gasolina sea normalizado lo antes posible tanto en el interior del estado como el de la ZMG. En palabras de Enrique Alfaro, la situación sobre el desabasto de gasolina ha mejorado en el área metropolitana y agradecemos que el gobierno federal haya escuchado la voz de Jalisco. Por nuestra parte seguimos colaborando en todo lo que se nos pide. Con información de Facebook, arroba Enrique Alfaro, Notisistema y Meganoticias. Foto, Victoria V-A-L-T-I-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.